Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa ¿Alguien cagando? ¿Alguien cagando? ¡Uy! Hola, quiero hacer caca, ¿me dejáis por favor? Quiero hacer caca Muy buenas robichuelos y bienvenidos a un nuevo Vídeo de Roblox en el canal Estamos en mi cosita de adot La casita nueva que compré el otro día Bueno, creo que me la regalaron Bueno, me la regalaron por haber comprado algo Así que realmente la compré Me gasté mis Robux y me dieron esta casa Que en el día de hoy chicos voy a decorar Para hacer la mayor fiesta de Roblox En la vida Tengo mucha gente esperando fuera Yo creo, yo creo porque he estado oyendo el chat Y hay mucha gente esperando fuera Así que de momento voy a mantener esto cerrado Hasta que no tenga lista la zona de la fiesta Realmente creo que el mejor sitio es este Porque si fijaos aquí en la cama Pues no voy a hacer, en la habitación no voy a hacer la fiesta Aquí en este espacio no voy a hacer la fiesta En este baño no voy a hacer la fiesta Que por cierto, un baño da con esta puerta Y en la cocina pues tampoco voy a hacer la fiesta Así que lo que voy a hacer chicos es En la entrada que tengo aquí esto alto Voy a preparar una zona Para preparar una super fiesta Increíble chicos Recordad que voy a poner una palabra clave A lo largo del vídeo Que a los primeros que la digan O la encuentren y la pongan en comentarios Recibirán un corazoncito Y también chicos Un me gusta Por favor De verdad Se agradece mucho en este vídeo Un like Si queréis más Roblox en el canal Que Roblox es el contenido Que menos likes recibe Y me da mucha pena Pero bueno Vamos a comenzar Con movi... Vamos a comenzar moviendo Las cosas que venían en la casa Por ejemplo Esto lo voy a meter aquí dentro En plan para la gente Que no le guste mucho la fiesta Pues que se esconda ahí dentro Ahí está Ahí está Debajo La cosa es que si Si hay gente aquí sentada Y llega alguien Con una falda Le van a ver Le van a ver el culito Le van a ver el culito A los de la falda Pero bueno Da igual A ver Me siento Vale Quepo Si más o menos Quepo Perfecto Vale Por favor Hola Hola Pensé que me había quedado aquí trabado Ok No pasa nada Vale La papelera esta Pues como que aquí no tiene mucho sentido Así que vamos a ponerla Aquí Ahí tiene mucho más sentido Pues hombre Pues no lo sé Vamos a comprar A ver ¿Cómo se compran? Mover No sé qué Me gustaría poder Stuff Comprar Living room Más sofás A ver Sitting Vale Está siendo bastante fácil Ok Este por 12 Ya está comprado Y lo pone en el techo Tío ¿Por qué me lo pones en el techo? Muchacho No me lo pongas en el techo Vale Esta va a ser como la zona De descanso La zona en la que si ya no quiere La gente Bailar más Pues que se ponga aquí A descansar Tranquilamente Vale Ahí Muy bien A ver cuánta gente se sienta A ver si se sientan unos cuantos Vale Vamos a hacerlo de diferente Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo por acá Así Vamos a hacer este por acá Así Ahí Y vamos a poner aquí A ver si este me cabe Me cabe Hola Muy bien A ver si lo puedo girar Así Gírate Perfecto Chicos Podéis aprovechar también Para poner en comentarios Oh Si que cabe Mira que bonito Que bonito Que bien queda Podéis aprovechar para ponerme en comentarios Sugerencias para hacer En Adopt Me Vale Porfa 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 Sugerencias para poner en Adopt Me Para hacer en Adopt Me Bueno Bueno O en cualquier juego de Roblox Vale Ponérmelo Aprovechar este vídeo Para poner sugerencias Vamos a poner esta mesita aquí Para que la gente pueda poner sus vasos de Coca-Cola De Coca-Cola eh Nada de alcohol chicos Coca-Colas En mi fiesta va a haber Coca-Colas Me llevo esta mesa Y la vamos a poner Pues por ejemplo Acá Vale Así para que la gente pueda jugar a las cartas Mientras está aquí Disfrutando de la fiesta Por ejemplo eh Las cartas O a Pokémon Básicamente Lo que quieran A lo que quieran jugar Ok Esta va a ser Esta va a ser la silla De la gente que no le guste la fiesta Y esta va a ser la zona para interactuar Vale Aquí por aquí había cosas Vamos a darle para atrás Cosas de fiesta ¿Arboles? Eh No necesito árboles Party Ok Party time Party time Ok 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 Vamos a poner Evidentemente La ¿Dónde está? Me la he puesto aquí dentro Ahí va la leche Me la había puesto en el baño ¿Lo habéis visto chicos? Vamos a poner la zona de baile aquí Que lo había comprado en el anterior vídeo Pero al cambiar de casa Pues desapareció Vale Pero gracias por el dinerito Muchas gracias Vamos a comprar también A ver Eh Catwalk ¿Qué es esto de catwalk? No tengo ni idea Que es eso de catwalk Eh Vamos a comprar el jukebox ¿Vale? Perfecto Para poder Eh Poner música Ahí muy bien Lo ponemos ahí en el centro Oh perfecto Madre mía Vamos a poner también Eh Un fotowall Para hacerse fotos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto es para hacerse fotos chicos Fijaos Lo que pasa es que ¿Dónde lo pongo? ¿Lo pongo en el baño? ¿Dónde lo pongo? Realmente esto parece For full place Vale Lo voy a vender por lo que me ha costado Vale Vale Menos mal que me acaban de dar todo el dinero Oh Super luces increíbles ¿Dónde me las he puesto? Las acabo de comprar No sé dónde están Aquí, aquí, aquí No, 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 no Esto va a ir aquí Ahí, 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 ahí Mira, 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 mira Oh my goodness Oh my goodness Vale ¿Puedo comprar dos? Creo que sí A ver ¿Compro otras? No me caben dos No me caben dos, tío Vale Comprar O sea, vender por el precio completo Vale Menos mal que lo puedo vender Menos mal Vale Las luces van a ir ahí en el centro Perfecto Oh, qué bonitas Qué bonita Vale Eh, draw board ¿Esto es para? ¿Metal draw board? ¿Esto para qué es? Lo he comprado, sí Eh, ¿esto qué es? No sé realmente para qué es esto No sé si esto se puede pintar o algo Eh, ¿hola? Changetex Oh, Roby Party Ey, mira, hola Like si me ves Oh, me gusta Like si me ves Oh Increíble Increíble cartel subliminal Eh, 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 eh Like si me ves, chicos Toma ya, chaval Vale, que más cosas Que más cosas Una máquina de humo Me encanta, baby Me encanta, baby Vamos a ponerla así Oh, baby La movemos aquí en la quinita Ahí estamos Sí, señor Sí, señor Vamos a cambiar el color Que sea verde, por Dios No amarillo Confirmar Ahí está Toma ya, chaval Perfecto, perfecto Hay más cosas Necesitamos Necesitamos Eh, el photowall Me lo más que lo he vendido Porque no me servía para nada Un micro, por favor Para que la gente cante aquí La gente va a poder cantar Y va a poder ser feliz en mi fiesta Vale, por acá Ahí está Esto lo vamos a mover Yo que sé Aquí, por ejemplo Mismamente No sé muy de dónde ponerlo Esto Quiero que sea una zona más oscura, eh En plan Zona para poder darse besitos Y cosas Para poder darse besitos Ok, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas? Necesito la bola ¿Dónde está? La bola, la bola, la bola, la bola, la bola, la bola, la bola Aquí La bola disco, chavales La bola disco Increíble Ahora llenamos la fiesta de gente, eh Ahora vamos a llenar la fiesta de gente No os preocupéis Que vamos a llenar esto de gente en breve Vamos a poner esto acá A ver si lo puedo poner en el centro Vale, más o menos, ¿no? Vale, sí, 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 sí Madre mía Madre mía ¡Qué fiesta estamos haciendo! Vale Vamos a preparar Vamos a poner ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Librería, no Unas taquillas tampoco Una estrella Oh, por favor Evidentemente La estrella La estrella Está en el baño, eh La estrella en el baño Si alguien quiere hacer caca Que se vaya para el baño ¡Perfecto! ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas podemos poner, chicos? Podemos poner una hoguera Podemos poner otro micrófono Una tienda de campaña Un algo para poder trepar ¿Esto qué es, tío? ¿Esto sirve para algo? Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo aquí Esto a lo mejor sí que funciona, eh Eh, a ver ¿Lo puedo girar? No, es que esto no gira realmente como yo Como a mí me gustaría ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Perfecto! No sé si esto es para trepar Lo voy a dejar ahí ¡Ah, me gusta! Me he gastado un montón de dinero ya, eh Me quedan 600 nada más Vale, vale, vale Floor Dense ya lo tengo Mmm... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Oh! Una zona de DJ Toma ya, chaval Toma ya, chaval Espérate, espérate Espérate que yo tenía Espérate que yo tenía el jukebox este Y se va a ir a tomar por saco Vamos a cambiarlo Vamos a poner la zona de DJ Necesito un DJ, eh Eso sí es verdad Voy a necesitar un DJ ahora Que va a ir así Esto lo vamos a mover un poquito para acá Vale, a ver ¿Se puede entrar? No se puede entrar No se puede No puedo tener DJ Espérate, espérate, espérate Necesito un DJ A ver, ahí Aquí ya que pongo Oh, madre mía Oh, madre mía Que sí que se va a poder, chicos Que sí que se va a poder tener un DJ aquí Vale, fuera por acá Vale, esto se me ha movido Lo pongo ahí Perfecto Esto lo puedo vender otra vez ¿Vender por el precio completo? Sí Lo vendemos por el... No sé si esto se puede utilizar, eh Espero que sí Si no... A ver, yo sé que... A ver, stop editing Vale, ok Vamos a ver si... ¡Oh! Se puede usar Vale, perfecto Se puede utilizar Espero que la gente lo pueda utilizar, eh Espero que la gente pueda moverlo Si no, tengo que estar yo haciendo Eh... Los movimientos Vamos a poner esto más para acá Para que se vea bien ahí Vale, perfecto ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Qué fiestote! Vamos a tener aquí montado, chicos Lo que podemos hacer ya es abrir las puertas, ¿verdad? ¿Movemos las puertas? ¿Movemos las puertas? O sea, abrimos las puertas Unlock ¡Plim, plim! Ya acabo de abrir las puertas ¡Oh! ¡Oh! ¡Bienvenido, chicos! ¡Bienvenuti! ¡Bienvenido! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se me llena la fiesta en un momento! A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a preparar esto Cambiar la música A ver ¿Qué música podemos poner? Disco live A ver ¡Sí, señor! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Like si me ves, eh! ¡Toma la musicota, chaval! ¡Toma la musicota! ¡Toma la musicota! ¡Que, que, que, que! Si estamos teniendo aquí el mismo ¿Puedo usar el micro? Estaría muy guay poder usar el micro, eh ¡Wow! ¡Wow! ¡No me deja bailar porque hay mucha gente! A ver, otra vez ¡Eh, dance! A ver ¡Eh, dance! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vamos! ¡No me deja! ¡Es que mucha gente aquí, tío! ¡No, tío! ¡Quiero ponerse y no se ve! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Todo el fiestote, tío! ¡Todo el fiestote, tío! ¡Todo el fiestote! ¡A bailar todo el mundo! ¡Sí, señor! ¡Barra, eh, dance! ¡Eh, dance todo el mundo! ¡Vamos, todo el mundo a bailar! ¡Wow! ¡No me deja, tío! ¡Está, ahí hay demasiada gente por acá! Vale Voy a buscar a ver si hay algo para poder, para, para Mira, esta chica Mira, aquí, aquí, aquí Me voy a sentar aquí, tranquilamente Ahí está, perfecto Voy a buscar Edit home Walls Floors Stuff A ver si hay Fans ¿Qué es esto de fans? No, fans son Bah, no son fans de los que yo decía No, 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 no quiero Ahí está Eh, decoración No, decoración tampoco quiero, tío Quiero, lo que quiero es Posters Doors Windows Rare Cosas raras ¿Qué son cosas raras? ¡Oh! El árbol del dinero ¡Uh! No tengo tanto para el árbol del dinero A ver Baby Stuff Bedroom Kitchen Kitchen Bedroom Living room Lo que quiero es Eh, una máquina de bebidas, tío Quiero una máquina de bebidas Espera, estoy igual en la cocina Eh, kitchen Kitchen, kitchen, kitchen Kitchen Tree ¿Por qué hay trees? ¿Por qué hay trees? En serio, no quiero árboles Cooking Counters Fidges Fidges Spingers ¿O qué es eso? No sé qué es eso Eh... Cooking No hay comida, tío Me gustaría tener comida aquí o bebida Y si pongo Un jacuzzi Un jacuzzi ¿Jacuzzi o dónde está el jacuzzi? Aquí He puesto un jacuzzi Toma jacuzzi que acabo de poner aquí Toma ya Toma ya Jacuzzi Toma ya fiestote Toma ya fiestote con jacuzzi ¿Eh, chavales? Toma ya jacuzzi En mi fiesta ¿Quién iba a esperar Que iba a tener un jacuzzi En mi propia fiesta? ¿Eh? ¿Eh? Uy, qué difícil es mover algo ahora Ay, la madre Qué difícil es mover algo ahora, tío Es imposible Stop editing Vale, ya está Todo el mundo a pegarse un baño aquí Todo el mundo a quitarse la camiseta Es la fiesta sin camiseta A ver, vamos a ver de DJ A ver qué más música hay Sunshine Disco Live Cheer Nighttime Nighttime A ver, a ver, a ver No, Nighttime No, esta no Castle Discovery A ver Wow ¿Qué es esto, tío? Puppeshow Club Club Magic Club Magic Club Magic Club Magic Club Magic A ver Oh, toma ya, chaval Sí, señor Sí, señor Wow 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 Pam, para, pa, 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 na, pam Pam, pam, parang Pam, para, pa, 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 pa A ver, ¿alguien cagando? ¿Alguien cagando? Uy Oh, hola Quiero hacer caca ¿Me dejáis, por favor? Quiero hacer caca Quiero hacer caca Quiero hacer caca Nadie me deja hacer caca ¿O qué? Uh, hay gente Hay gente cocinando Tengo a gente cocinando Oh, gracias por cocinarnos Muchas gracias, compa A ver, ¿qué más cosas hay por aquí? Oli ¡Ah! Me he pisoteado en la cabeza No, por favor Déjame paz Mi casa Oye, por favor Cuidadme los muebles, ¿eh? Yo vivo en Badalona Dice por aquí Me parto, tío Oh, me he subido Aquí arriba Me he subido Me he subido las luces Me he subido las luces De hecho, puedo darte directamente a dormir ¡Oh! Espérate, puedo hacer barra dance aquí Un momento Edance A ver, a ver, a ver Sin que me caiga Edance Sí, señor ¡Paparapapapapapapam! ¡Pam! ¡Param! ¡Sí! Me voy a hacer una cosa, a ver si puedo subir por aquí ¿Esto quería probarlo? ¿Esto no sirve para...? ¿Para qué sirve entonces el palo este, tío? ¿El palo este es caca o qué demonios es esto? ¡El palo este es caca! Chicos, la palabra clave es la mejor fiesta del mundo. Ponen eso en comentarios, chicos los primeros que lo encuentran, vamos, primero que les cuenten esta frase, que la pongan en comentarios a ver si los primeros recibirán un corazoncito. Oye, porque hay una chica aquí tirada en el suelo. ¿Había una chica tirada en el suelo o no? Creo que había una chica tirada en el suelo Vale, a ver si puedo poner una piscina de bolas ¿Había por aquí una piscina de bolas en algún sitio? A ver, stuf, party party, 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 party piscina de bolas, piscina de bolas Es que ya no cabe, tío No, no, eliminar, 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 eliminar Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Necesito, necesito una casa más grande, chicos Por lo tanto Porfa Dejad vuestro me gusta Porque esta casa que se llama Party Home Que vale 3575 De hecho, vale 3000 más de lo que tengo 3002 dólares más de lo que tengo Wow Vale mucho dinero, eh Vale mucho dinero, vale más de 1000 Robux, eh Fijaos que vale más de 1000 Robux Si queréis que la compre y haga una party Aún mucho mejor Tenéis que dejar un pedazo de me gusta ahora mismo al vídeo Y ponerlo en comentarios Tenéis que decir que compre la mejor casa Wow, y esta chica, hola, como estas Tenéis que decir que compre la mejor casa en comentarios Vale, para hacer una pedazo de fiesta Increíble, si, pues me voy de mi fiesta Adiós Oye, mi casa ha volado un montón, eh Vamos para adentro otra vez Vamos para adentro otra vez A ver si sigue la gente aquí ¿Qué es esto? No quiero adoptar a nadie Ya tengo aquí un montón de gente Madre mía, madre mía Que de gente Tengo aquí Es increíble Pues bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Que dejéis muchos me gustos para más vídeos locos como este Con suscriptores Que esto la verdad que lo hacía para que todos los suscriptores pudieran estar conmigo En el día de hoy Un ratito Que dejéis muchos likes para hacerlo más veces, chicos Una suscripción si no lo estás Y activar la campanita también si no la tienes activada Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Locurote, locurote! ¡Fiesta parte! ¡Waaaaaah! haaaaaaah Woo Haaaaaaah Y Miserys Me Miserys Gracias por ver el video.